Qué importante para las víctimas que las escuchen con siedad. Te puedo contar dos historias. Una es una mujer que había sido secuestrada y explicó cómo la interrogaron, la torturaron, todo lo demás. Y cuando terminó, el juez le dijo, ¿se puede ir? Y ella dijo, no, yo quisiera agregar algo más. Y ella quiso contar cómo la violaron. Pero lo quiso contar así. Nadie le pidió, nosotros no sabíamos eso. Ella contó cómo el oficial que la liberó le exigió primero que la iba a violar para dejarla en libertad. Ella aceptó, pero sí hubo un otro alojamiento. Y ella quiso contar esa historia públicamente, para que todo el mundo se enterara, porque lo quería contar. Ella quería contar eso. Y otro caso que apareció también, similarmente, bueno, todas las víctimas, por eso, los héroes reales acaso son los testigos. Los héroes del juicio son los testigos. Y Pablo Díaz, el de la noche de los lápices, es uno de ellos. Porque Pablo Díaz se convirtió en la película más vista en la televisión argentina. 50% de rating tuvo. Porque es un chico secuestrado con sus compañeros de colegio. Pero cuando nosotros llamamos a Pablo Díaz a declarar, él no quería salir, él no quería ir al juicio. Porque él decía, nadie sabe lo que me pasó a mí. Yo no quiero contarlo. Porque si vos contás que fuiste secuestrado, que estuviste secuestrado, te consideró un guerrillero. Entonces, te quedás estigmatizado, no conseguís trabajo, es un lío. Él dice, yo estaba viendo por televisión el programa con el padre de mi novia, el programa de Nunca Más, y el padre de mi novia estaba asombrado de las cosas que decían, las torturas, y me preguntó, ¿Pablito, vos creés que esto pudo ser verdad? Y yo le dije que sí, pero no le dije que a mí ni en el pasado. Eso me dijo Pablo. Entonces, cuando Pablo dijo, bueno, déme unos días para pensarlo. A los días nos llamó, nos dijo sí. Hablé con mi familia, voy a declarar, tengo testigos, y vino a declarar. Cuando contó su historia, que cuenta su historia donde él cuenta cómo la polla de la chiquita que estaba con él, una chica de seis años, Claudia Falcone, y cuando a él lo liberan, ella le dice, a mí no me van a liberar. Cada fin de año levanté una copa por mí porque te ibas terminando desde el cielo, le dice a ella. Y nos dejó a todos muertos. Y terminó la audiencia, salimos, y Pablo se abraza a mí, y me dice, hace nueve años que quería contar esto. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¡Qué legallín! Eso es lo que pasó en ese lugar. Ese lugar fue una cosa mágica, de que de pronto toda la función salía. Además, escuchábamos a las víctimas, pero también escuchábamos a los militares, muchos generales fueron testigos, escuchábamos diplomáticos internacionales, todo el mundo estuvo ahí. La verdad fue un lugar donde, justo en alguna cosa que tiene increíble, el juicio, el ritual del juicio, permite que gente que no se puede juntar nunca, como el que mató a tu hijo, esté ahí. Los asesinos y las víctimas estaban juntos, y había un diálogo, nosotros representábamos a las víctimas, había un diálogo, pero los acusados, generalmente, eran derechos. Todo ese diálogo respetuoso, de una cosa imposible de discutir, es lo que pasó en esa audiencia, en esa sala de audiencia. Por eso, cuando Julio llegó a Nunca Más, en esa sala había una especie de energía... No, ese Nunca Más, impresionante. Era tremendo. Impresionante. Era tremendo. Tremendo.